A ver, a ver, esto es solo por placer El hip hop me dio ritmos con los que pienso crecer Beber, quemar, ahogar penas Pero reír también porque también vale la pena Seguir para adelante, sé que si no me matan en la calle Me matará la nicotina Espeso como el humo, espeso como el barro Espreso como uno que quiere dejar algo Hoy planto la semilla para que crezca un árbol No escribo un libro, escribo rabadiario Es como mi diario personal, aclaro guacho Esto no, no, no te lo tomes personal Que que aporta, lo hace callan ping Huachimbo, no son más hábil con un free Frente a un mix, son más gil Que ágil en un beat Esto no es por presumir Porque presumidos y egocéntricos Sobran en la movida Aunque ya no tengas alternativas No escupas para arriba, no escupas tu movida No escupas para arriba, que te puede caer Un garzo en el ojo, componiendo con los ojos rojos Ahora estoy viviendo como puedo y como quiero Siempre y cuando pueda Crecí en familia y en familia me muero Enterrado en la tierra junto a ellos que me vieron crecer Y esforzarme por esto Que les llamo rap Es música del alma a los que les vengo a presentar 2-0-1-7 Crank, nadie sabrá en el micrófono En el micrófono En el micrófono En el micrófono